Mucha gente ha perdido su casa y sin embargo, cada domingo ha estado con nosotros, ya fuera Breña Alta, Río Bento o Bona Chica. Recuerdo que al principio el ministro dijo, este año tenemos que hacer cosas excepcionales para tener esta oportunidad. Creo que todos nosotros, incluidos ustedes, han hecho cosas excepcionales, han ayudado en el incendio, en el mercado, de muchas maneras. Este equipo también lo ha hecho, al final no hemos ganado el derecho de decir que el paso es de segunda. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.